Muy buenas a todos, aquí os traigo un nuevo vídeo del universo de Héctor. El universo de Héctor. Hoy... Muchachos, ahora no llego a ir un solar, quiero hablar a la tercera, quiero ser campeón. Todo el mundo se conoce esta canción. Pero, ¿cuál fue la primera hinchada en cantarla? ¿La selección argentina la cantó por primera vez? Mira el vídeo hasta el final, la respuesta te va a sorprender tanto que no te lo vas ni a creer. Muchachos, traigan y no juegan a caer. ¡Qué bonazo, qué bonazo! ¡Qué loco se va a la vez! ¡Qué bonazo, qué bonazo! Ya no se vota más, porque no se va a necesitar. ¡Qué bonazo, qué bonazo, qué bonazo! ¡Qué bonazo, qué bonazo, qué bonazo, qué bonazo! ¡Qué bonazo, qué bonazo, qué bonazo! Pero, ¿cuál fue la primera en cantar muchachos? Y este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso más Termino envenenado Y esta noche me emborracho bien Me mamo bien mamado Para no pensar Quiero ser campeón mundial Ya llevo el cielo loco de Moisés Hoy de hoy con la lluvia ¡Alecencia pasión! La hincha de Argentina Cada día canta mejor El universo de... ¡Canten, carajo! ¡Canten, carajo! ¡Canten, carajo! ¡Canten, carajo! El universo de... ¡Canten, carajo! ¡Canten, carajo! ¡Cantar, carajo! ¡Cantar, carajo! ¡Cantar, carajo! Hoy de hoy con la lluvia En unرásico, turqu Ahackur ¡ Не la anănrenca de señor Reyes! ¡Pero, no diré! ¡ustering a la fe! ¡Dónde fuerte, señor Reyes! Heartaaaaaj mal Gracias.